Es un lugar hermoso, donde hemos ido a ver mucho teatro. Últimamente se está atrapando muchísimo este lugar. Además, es como un escenario natural, ¿verdad? Digamos, para todas estas puestas en escenas en la Campilla Gótica del Instituto Cultural Helénico. ¡Exactamente! Y no vayan a ver todo lo que se está presentando ahí, porque la verdad es que el siempre hecho de llegar y poder entrar y ver esa arquitectura de la Campilla Gótica es una experiencia maravillosa. Entonces, todavía entrar a la Campilla y poder disfrutar de una obra de teatro que se enmarca en esta Campilla Gótica. Exactamente, que ocupa de una manera muy genial este espacio, lo hace suyo. Y bueno, pues ya para hablar de todo esto, vamos entonces a dar pauta y a pie a que pues saludan a nuestros invitados de esta noche. Tenemos sus invitados muy especiales, porque pues bueno, fuimos a ver esta obra de teatro que vamos a decirles el nombre de la que estamos haciendo de voz. ¡Oye! ¡No me dicen la obra! ¡Y que en el lugar! ¡Y que! ¡Pero ya, por favor! Seguramente la Pugencia está ansiosa, ¿verdad? Sí, fuimos a ver el estreno de esta maravillosa obra, que se llama La Señorita Julia. ¡Exacto! Puede ser un clásico, un referente dentro del teatro internacional, universal. Y bueno, tenemos como invitados a dos grandes actores. En primer lugar, a Brenda Álvarez y a Ángel Altamira. ¡Bravo! ¡Bienvenidos, chicos! O sea, aparte de ser, pues, los actores que están ahí. Hola, ¿cómo están? Este, Brenda, Ángel, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, pues muy bien, muy emocionados y muy contentos de estar por aquí y platicar un poquito de este gran, gran proyecto. Pues sí, muy, muy contentos y muchas, muchas gracias por brindarnos el espacio, este, Barbie, Francisco, de verdad, muy emocionados de esta aventura que estamos iniciando. Oigan, y pues nosotros muy contentos de recibirlos, son, este, aparte de estar actuando, tengo entendido que tienen que ver con la producción de esta, pues, en escena. Así es, sí, en esta ocasión, pero pues, por ahí, si hay producciones, corre a cargo de nuestra intersección y entre los dos, pues, producimos La Señorita Julia. Guau, este, nada fácil, nada fácil ser productor y aparte de estar actuando y nada más, y de pronto enfrentarse también a un texto nada fácil del cual vamos a empezar a platicar ahorita. Pues, muchas felicidades, felicidades por emprender de esta manera, este, y bueno, pues ya arrancamos esta temporada. Que, de entrada, por favor, díganos, de, bueno, ya estuvimos a partir del miércoles y hasta cuándo estará. Bueno, como bien la mencionas, Francisco, estrenamos este miércoles 8 de mayo, pero estaremos hasta el día 26 de junio, todos los miércoles, en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, en punto de las 8 de la noche, Dan Función. Perfecto, le estábamos haciendo mucha emoción aquí, Barbie Ávila y un servidor, así que, de qué onda, cuál es la obra y demás, pero bueno, ya empezamos viendo, saliendo, sobre todo para todo nuestro público, que, bueno, tendrá la oportunidad y ocasión de ir a ver esta puesta en escena los días miércoles a las 8, 8, 8 y media, 8 de la noche. Muy bien, y, ¿por qué no nos platican, Ángel, Brenda, un poquito, este, para que la gente sepa de qué va, a lo mejor alguien por ahí dice, este, bueno, de señorita Julia, este, de qué trata, un poco, por favor, va, de una, sí, exactamente, ¿qué pasa con la señorita Julia? ¿Quién le dice, por favor? Bueno, la señorita Julia es una historia que se desarrolla el día de la noche de San Juan, que es una fiesta donde los estándares morales suelen bajar un poco. La señorita Julia es la hija de un conde, por lo tanto, es la condesa de Suecia. En esta noche, en este día de fiesta, en este noche de San Juan, ella decide quedarse en su palacio, en su casa, a festejar la noche de San Juan con sus criados. Su padre sale con su demás familia y ella se queda. Entonces, se ve envuelto en un aparente juego de seducción con uno de sus criados, que es el personaje de Juana, quien tengo el gusto y el honor de interpretar. Pero que todo este juego, poco a poco, se va transformando y termina en una tragedia. La obra refleja muchos aspectos a trabajar en la sociedad. Habla de la diferencia entre clases sociales, de la desigualdad, del resentimiento social. Y sobre todo, esta propuesta va muy encaminada a reflejar el machismo y la misofinia que sigue vigente, tristemente, en nuestra sociedad. El día de la función de estreno, un comentario que en lo personal me retumbó mucho en la cabeza, fue que una de nuestras madrinas, que es Marcela Romero, actriz, dramaturga, directora, una mujer sensacional, pasa a darnos unas palabras y menciona que estaba furiosa, ¿no? Estaba furiosa de cómo era posible que un texto que tiene más de 100 años de antigüedad, que se escribió a finales del siglo XIX, en los 1840 y tantos, siga siendo tan vigente hoy en día. Y creo que ahí está la importancia de los clásicos, de volverlos a retomar, de volverlos a analizar y traer estas propuestas frescas en el aspecto de dirección. Y que eso, ¿no? No desde un punto de vista leccionador o que le queramos decir al público por qué hacer, porque creo que ese no es nuestro trabajo. Pero sí implantar la semilla de la reflexión, de invitarnos a pensar sobre todos estos temas, que creo es una labor muy grata y algo que nos deja al azar, puntualmente, el teatro en esta ocasión. Bien, pues ahí está para todo nuestro público, de entrada, este aspecto en el cual nos hablas, nos ubicas en el día en el cual ocurre esta acción que es contundente de la historia, la noche de San Juan, ¿no? Una noche muy significativa para todo el folclore europeo, en donde, bueno, siempre me hizo recordar una vez que hablaste de la noche de San Juan, pues es inevitable poder de pronto remitirse al sueño de una noche de verano, en el modo de, bueno, pues aquí como tú bien decías, se pueden transgredir todos los planos en lo que es el sueño de una noche de verano, pues los planos incluso divinos, ¿no? Entre los dioses, las deidades, en fin, ¿no? Pero bueno, aquí justo se retoma desde ya otra perspectiva un poco más aterrizada en la humanidad, justo ahora, si vienen en el sueño de una noche de verano ahí, hay veces y demás, pues aquí los normos personales, ¿no? Se empiezan a desatar a partir de, pues también de licor, de pronto uno pierde la cabeza, alguien, o alguien les pierde la cabeza y se desubican de su estatus, hablamos de una época en la cual es muy importante las distancias entre los, digamos, los patrones y los sirvientes, y aquí justamente hay esa transgresión de la cuestión, que lleva a los personajes, bueno, a tomar ciertas determinaciones que cambiarán radicalmente su vida. Y, pues, interesantísimo. Me gustaría preguntarte, Brenda, ¿qué implica para ti hacer ese personaje de la señorita Julia y toda esa carga emotiva e ideológica que tiene consigo? Pues, es un personaje bastante complicado y más que nada también por la dirección que nuestra directora Jessica Cortés pues ha querido que llevemos, que sean personajes no el bueno, ni el malo, ni la pobrecita, sino personajes reales. Y el interpretar a Julia también me ha hecho darme cuenta de muchas cosas que a lo mejor igual hacemos mal como sociedad, ¿no? Por ejemplo, Julia yo creo que es una mujer que, pues, sí, está en su mundo de realeza, de nobleza y no se da cuenta a veces de las consecuencias que pueden tener ciertos de sus actos. Y, como Anquilito lo platicaba, ¿no? El día del estreno una persona nos mató y nos preguntó cuál era el tema de la obra. Y eso para mí fue algo como muy significativo porque creo que nuestro mensaje era que no, que algo está bien o algo está mal, pues era eso, sino que solamente se hablaran de los temas. Y era algo que tenía yo mucho miedo al momento de interpretar a Julia, de que la gente sí la tomara solamente como la pobrecita o como la mala de la historia o como la buena de la historia, sino que mi propósito sí era que vieran a un personaje real que, bueno, pues al final se ve envuelto en todas estas circunstancias de las que hemos mencionado. Pero, pues al final es muy grato. Para mí como actriz ha sido un trabajo que se agradece y que, pues, me ha abierto muchísimo el panorama. Bien, pues es un, sin duda alguna, un trabajo retador, ¿no? Ahorita, mientras estabas platicando, pues estuvimos, el público estuvo viendo algunas imágenes de lo que es la obra. Este, pues ya también para que, para irlos animando a que digan, señorita Julia, este, pues, ¿de qué? ¿De qué tratará? ¿De qué? Ahí ya se dan una idea, por ejemplo, también de la época, ¿no? Este, de, de los escenarios, como te decía yo, de la capilla gótica. Exacto. Que es como un escenario natural. Entonces, este, no, hombre, se ahorraron un buen en la escenografía. Ajá, en la escenografía extraordinaria, Marco. No, es que, mire, o sea, si tú ves las fotos, las voy a poner otra vez para que vean. Ah, venga, venga. Si tú ves las fotos, o sea, están, o sea, estás en un castillo, ¿no? O sea, te remontan, ¿no? A esas épocas medievales, ¿no? Y acá, bueno, o sea, la época que fue escrita la obra y todo, entonces, este, pues sí, ¿no? Ajá, obviamente te ubica en un contexto que no es el signo 21, sino, dices, bueno, estamos hablando de algo antiguo, estábamos ubicando la obra por ahí de los años 1800, ¿no? Si mal no recuerdo, 1800, sí, entraditos por ahí de cincuenta y tantos, mil ochocientos y cincuenta y tantos, este, pero bueno, sí, no es una recreación arqueológica, y bueno, creo que también aquí lo importante ya destacar es cómo está retomado un texto de un autor que es August Trimberg, desde la perspectiva también femenina, ¿no? Que es la de la directora. Entonces, ahí hay una combinación, ¿no? De perspectivas. Trimberg pone ahí sobre la mesa el texto y es retomado y reinterpretado desde una visión femenina, ¿no? Entonces, creo que resulta ser interesante esta conjunción de talentos, este, y que la gente, el público, puede ir a disfrutar y desentrañar, ¿no? Un texto, una temática que de pronto resulta fuerte y muy vigente, además. Claro, claro, además, este, pues, es algo que está intrínseco en nuestra naturaleza, ¿no? De todos los seres humanos. Entonces, híjoles, vayan a ver la señorita Julia todos los miércoles, todos los miércoles, en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico. Así es. Este, algo más que quieran comentar, alguna de las impresiones que han tenido a partir del estreno, porque hay un proceso en el cual se va preparando la obra, los ensayos, los ensayos generales, pero bueno, ya enfrentar al público en el estreno, confrontar el trabajo, ¿qué les ha dejado, chicos? Cuéntenos, por favor. Sí, bueno, primero, voy a tomar justo algo que comentaban que resulta bien interesante, ¿no? Y es este proceso en el que nuestra directora, Jessica Cortés, como mujer, retoma el texto de un autor como es August Strindberg, a quien se le ha considerado como un dramaturgo misógino, y que ciertamente lo fue, ¿no? Y que cuatro matrimonios fallidos hablan de eso. Pero la maestra, junto con todo el equipo artístico en el trabajo de mesa, era muy interesante el darnos cuenta que Strindberg definitivamente escribe un texto maravilloso, pero donde posición a la mujer en un lugar no muy favorable. Y nosotros nos damos cuenta que podríamos abordar la dirección de esta obra, porque era justo el retrato de un misógino, de un machista. Entonces podíamos darle ese giro, ¿no? Sin necesidad de adaptar los textos o de situarla en otra época. Simplemente con darle ese giro a la dirección se lograba algo bien, bien intentante que es justo la propuesta que la señorita Julia un momento de embriaguez quiere llevar a la escena, ¿no? Es algo maravilloso. Y pues impresiones ha habido muchas y afortunadamente muy gratas por parte del público. Lo que mencionaba Brenda, que nos marcaron unas del público muy emocionadas, pero que puntualmente decían es que estamos discutiendo. Yo pienso que esto era, yo pienso que es. Entonces, chicos, a ver ustedes, ¿qué mensaje era el que querían dar? Que para nosotros es algo maravilloso. Después del interno, tanto Brenda como yo, como la otra actriz llamada Cristina, recibimos en nuestras redes sociales por privado varios mensajes, ¿no? De gente que había disfrutado la función. Y para eso, eso es algo que nos llena el alma, ¿no, Brenda? Sí, y también de impresiones que tuvimos en el estreno y que la verdad nosotros no nos esperábamos. Es que al momento de contar la historia vimos que había como muchas reacciones muy positivas, pero por ejemplo las risas al momento de reírse de momentos donde nosotros como personajes nos encontrábamos en circunstancias no muy favorables. A nosotros nos hizo darnos cuenta justamente de que este tipo de temas ya nos tenemos como tan naturales en nuestra sociedad hoy en día como en esa época que ya se nos hace hasta gracioso, ¿no? Como caer en los mismos errores de siempre, como caer en la persona que primero te habla bonito y después te humilla o de tú seguir buscando a esas personas a pesar de que te traten más, no sé, como ese tipo de cositas a nosotros como actores y productores pues nos hizo maravilloso que el público disfrutara tanto la función y justamente eso, que se llevaran como estos mensajes para ellos mismos pues razonar o pensar que era lo que querían llevarse a casa. Y pues solamente invitar al público que se den esta oportunidad, que nos den la oportunidad de ellos verla y justamente ellos generar su opinión sobre esta propuesta que traemos de este texto crítico. De verdad que de nuestra parte hemos hecho un gran trabajo tanto en producción como en el artístico para que el público lo disfrute, se lleve buenas sensaciones, se vaya reflexionando y eso pues los invitamos a que nos acompañen que ellos formen su opinión y se den el gusto de disfrutar de la señorita Julia un momento de embriague. Claro, claro que sí, pues los invitamos a que vayan a disfrutar de la señorita Julia y claro que sí como actores es muy, ¿cómo decirlo? Una retroalimentación muy padre poder escuchar las reacciones del público y como decía aquí Brenda el escuchar la risa cuando están en un momento que uno diría eso no da risa pero déjenme decirle que la risa es un mecanismo de defensa también de liberación podemos reírnos pero por vernos reflejados también en la escena entonces decir ¡ah! ¡qué chistoso! ¡ah, caray! ¿así me veo? me ha pasado me ha pasado ¡ah! ¿a eso te refieren cuando me dicen esto? ¡ah! no, y entonces es padrísimo, ¿no? este tener esas reacciones del público entonces vayan a ver vayan a ver la señorita Julia no, 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 no